Bueno, efectivamente uno de los grandes miedos que tienen la gente en Hong Kong es la forma en que China está utilizando la tecnología para controlar a su población y atentar contra la libertad de sus ciudadanos. Una de las más conocidas obviamente es la instalación de cámaras de reconocimiento facial que te identifican y que además están conectadas con tu crédito digital y generan todo un ecosistema de control digital. En el caso de Hong Kong, para ellos lo que representa el Partido Comunista, lo que representan las cámaras de seguridad es esta idea de un control y sumisión absoluta frente a la que no se puede protestar. Y claramente estamos hablando de un gobierno que al poder reconocer las caras también puede reconocer personas y puede ir luego a atentar contra la vida natural y cotidiana de aquellas personas que protestan. Es muy diferente decir que vas a ir a protestar ejerciendo tu derecho para manifestarte en contra del gobierno que te digan, oye, pero oye, si te graban una cámara, el día de mañana vas a perder tu trabajo porque te van a meter en algún tipo de vista negra o evidentemente te van a atacarte públicamente en alguna parte. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes ese nivel de cámaras? Recordemos que este próximo año la estimación de China era tener una cámara por cada siete habitantes y eso ahora es una cámara por cada dos habitantes. Y todo ese miedo, el miedo a la tecnología, el miedo al control, el miedo a la pérdida de la libertad es lo que genera tanta adversión contra los ideales chinos. ¿Por qué? Si tú tuvieras un país pobre, pongamos el caso por ejemplo de un país de sudeste asiático, anónimo, y a ti te dicen puede ser como China, claro, tú quizás estás de acuerdo con votar ciertas libertades en favor de obviamente los beneficios que puede traerte un desarrollo económico acelerado. Pero en Hong Kong la cosa es muy diferente. Estamos hablando de un país que contra todos los pronósticos pasó de ser una colonia a una administración especial exitosa. Demuestra que la población de China sin el control puede ejercerse de manera civilizada, puede tratarse a sí mismo de manera civilizada y puede prosperar al punto de ser, como habíamos dicho antes, el país más libre económicamente del mundo, si lo tomamos como una ciudad-estado. Entonces, cuando tú destruyes propiedad pública y atacas esos simbolismos, lo que estás atacando finalmente es este ícono del control y la sumisión total hacia el gobierno chino.